Los tazistas españoles y con amabilidad te aconseja y te guía con agrado y simpatía y con amabilidad. Reyes del volante los tazistas son por la carretera y en la población es tan ejemplar su comportamiento que en España sin tardar se debiera levantar al tazista un monumento. Que en España sin tardar se debiera levantar al tazista un monumento. Los más grandes conductores son los tazistas dicho por los españoles y los turistas nuestro ángel de la guarda es un tazista español que te auxilia si es preciso no le importa el sacrificio él lo hace con amor. reyes del volante los tazistas son por la carretera y en la población que en España sin tardar se debiera levantar al tazista un monumento. que en España sin tardar se debiera levantar al tazista un monumento.